Nosotros estamos dentro de un sistema que, si bien lleva dos años, acá en la segunda circunclicción estamos empezando recién con el sistema. Lo que vamos a tratar de hacer es de brindar lo que nosotros tenemos como experiencia en la provincia de San Juan a lo largo de estos dos años, que es un nuevo sistema que viene a tratar de satisfacer todas esas necesidades que tiene la comunidad a través de un sistema ágil, rápido y dinámico para que tanto las personas imputadas como aquellas personas de la sociedad que reclaman justicia la tengan en un tiempo oportuno. Entonces vamos a brindarle a cada uno de los colegas de acá de la provincia de Hachal con el propósito de darle herramientas necesarias para que cada uno pueda brindar y defenderse ante los distintos planteos y situaciones que ya nosotros hemos enfrentado de allá y venimos peleándolas y discutiéndolas en cada uno de ellos. Creemos que es un muy buen sistema, que es perfectible y que es bastante cuestiones que todavía no se han perfeccionado. Hay cosas que les vamos a brindar hoy a los chicos para que ellos las conozcan y principalmente se defiendan ante determinadas situaciones que se plantean desde el Ministerio Público Fiscal. El sistema es nuevo, como nos pasó ya en la ciudad de San Juan, cuesta amoldarse al nuevo sistema acusatorio por la forma del sistema, por lo que requiere el sistema, mayor preparación, mayor dedicación. Yo creo que no van a tener problemas para poder llevar adelante el nuevo sistema. Hay que prepararse mucho por parte de los colegas que litigan de forma particular. Hay que estudiar más que en el sistema anterior, pero básicamente los institutos son los mismos. Más que nada la reforma viene dada en cuanto a la parte procesal. En definitiva, de todos modos, queremos agradecer al doctor por habernos invitado y habernos hecho participar. La concurrencia ha sido muy buena. Y bueno, la idea de ASAP es poder colaborar con los colegas para que puedan enfrentar el nuevo sistema acusatorio que requiere de nuevos institutos, de nuevas prácticas, de nueva preparación. Pero en definitiva no creo que vayan a tener problemas. El sistema es muy bueno. Es como dice el doctor de la fuente, es perfectible. Y hay que trabajar para que el sistema llegue a cumplir sus objetivos, que es básicamente darle justicia con la rapidez que corresponde y con los medios más adecuados.